Sexto Festival Iberoamericano de Cine Azul, Surrealidades 2014 El retorno de los tiempos en la cuarta feria de Sabores y Saberes 13 de septiembre, Plaza de la Concordia, Centro Histórico de Bacatá Un encuentro con la música, con el alimento sano, con los frutos audiovisuales No te quedes por fuera de esta fiesta por la Madre Naturaleza El 9 al 13 de septiembre en Bacatá